Bienvenidos y bienvenidas al canal de YouTube comoaprendermás.com. En este tutorial se interpretará el concepto de fracción. Para ello se dará el concepto, luego la representación matemática y las partes o componentes de una fracción. Y finalmente, cómo se leen y se escriben matemáticamente las fracciones. Para dar el concepto, tengamos en cuenta los siguientes ejemplos. Aquí tenemos una mandarina dividida o fraccionada en dos partes iguales. O también, este círculo dividido o fraccionado en tres partes iguales. O, este parasol que está dividido o fraccionado en ocho partes iguales. En consecuencia, las fracciones son las partes en que se ha dividido o fraccionado en partes iguales una unidad. A continuación, veamos las partes o componentes de las fracciones y cómo se representan. Aquí tenemos un cuadrado que ha sido dividido en cuatro partes iguales. Para hacer la representación matemática de estas fracciones, se tiene en cuenta una línea divisoria o línea de fracción. En la parte inferior se representa el número total en que fue dividida o fraccionada este cuadrado o unidad y recibe el nombre de denominador. En la parte superior que recibe el nombre de numerador se coloca el número de fracciones que se tienen en cuenta. En este ejemplo, son tres porque hace referencia a las tres partes de color verde que se tienen representadas en este ejemplo. Esta gráfica de torta está dividida en una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho partes iguales. Por tal motivo, en el denominador se coloca el total de ocho. Para este caso, estamos teniendo en cuenta de color naranja una, dos, tres, cuatro y cinco partes, que son las que se colocan en el numerador, haciendo referencia a que se tienen cinco octavos de color naranja de esta unidad o torta. Este hexágono está dividido en un total una, dos, tres, cuatro, cinco y seis partes. Aquí se representa entonces en el denominador las seis partes iguales en que fue dividida esta figura. Y como se están teniendo en cuenta solamente de color azul, una, dos, tres y cuatro, este valor es el que se coloca en el numerador. Tenemos aquí entonces cuatro sextos de este hexágono de color azul. Aquí apreciamos una figura constituida por una, dos, tres, cuatro y cinco partes iguales. Estas cinco partes van en el denominador y si se tienen en cuenta solamente tres azules, se representan estas tres en el numerador, quedando como tres quintos de color azul. Para escribir y leer las fracciones se tienen las siguientes convenciones. Esta manzana fue dividida en dos partes iguales, se representa matemáticamente como dos sobre dos y se lee dos medios. O este rectángulo que está dividido en tres partes iguales, se grafica como tres sobre tres y se lee tres tercios. O este tomate dividido en cuatro partes iguales, cuatro sobre cuatro y su lectura es de cuatro cuartos. Este pentágono dividido en cinco partes iguales, cinco sobre cinco y la lectura es de cinco quintos. Aquí tenemos esta puerta que tiene una, dos, tres, cuatro, cinco y seis divisiones o fracciones. Matemáticamente seis sobre seis y se lee como seis sextos. Este rectángulo conformado o fraccionado en siete partes iguales, siete sobre siete y se lee como siete séptimos. El parasol que está dividido en ocho partes iguales, se escribe como ocho sobre ocho y se lee ocho octavos. Esta gráfica en forma de torta, dividida o fraccionada en nueve partes iguales, se escribe como nueve sobre nueve y se lee como nueve novenos. Aquí tenemos esta rueda que está dividida en diez partes iguales, se escribe diez sobre diez y se lee como diez décimos. Cuando se tienen fracciones de más de diez partes, se utiliza el sufijo avos. En este ejemplo será entonces siete onceavos, aquí como diez doceavos, catorce quinceavos, veinte veinticuatro avos. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermás.com. Hasta un próximo tutorial.